Lo que negó, no sé, no lo conocía, lo conocí en esa tarde. Estaba tomando té con Beatriz Nófal, una economista que fue funcionaria de la época radical, inteligente, y de pronto apareció. Me miró fijo y me dijo, míreme bien, yo soy Espinosa Melo. Yo me levanté para ver si quería algo atentamente, y me dijo, mire, escúcheme bien, miserable, hijo de tal por cual y otras cosas. Dice, usted pidió mi renuncia, yo pido su vida. Yo, ¿no? Dijo, voy a hacer el ajuste de cuentas de su vida. Y entonces Beatriz se levantó y dijo, retírese, maleducado. Se retiró, yo creo que se había ido. Sentamos, estaba muy mal, yo estaba bastante tranquilo porque yo tengo cuatro perros, y el perro que ladra no muerde, por lo menos siempre pasó eso. Y además, no sé, me pareció imposible que un funcionario que fue diplomático de la Argentina, de la Argentina, 26 años, no solamente que lo nombró, en Chile. Lo nombraron todos los gobiernos que supimos conseguir. Bernardo, ¿usted hizo la denuncia en la justicia? Sí, hoy a la mañana el doctor Larraín nos tomó la declaración, a mí y a la doctora Beatriz Nófala, opiciado por Fontana Balestra. Y bueno, ahora habrá que ver. Lo peor que puede pasar es que diría que no estuvo, porque quiero aclararle que ayer, cuando fue a tomar el desayuno, en la viela, en un gran reproche social, ningún mozo lo quiso atender. Ahora, de hecho, él lo niega hoy en declaraciones periodísticas, ¿no? Ah, sí, no, no sabía. Pero, peor, este, no, podrá negar que me dijo eso, lo que no podrá negar que estuvo. ¿Usted cree que en el momento en que él lo agredió de esta forma, estaba, digamos, sobrio? No sé, no sé, no sé. Yo no lo conozco, no sé cuándo es sobrio y cuándo no sé. Creo que es una persona peligrosa, porque tiene un excelente prontuario y anda suelto por la calle. Es peligrosísimo. Pero no sé si estaba en estado de coma o como... No lo conozco, no sé. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Bueno, yo iré muchas veces a la justicia, mis testigos también, van a declarar los cuatro mozos que lo vieron, y él seguirá inimputable. Gracias. Gracias.